Bastante concurridas estuvieron las tradicionales fiestas del caciquetoné que se celebraron entre el 28 de junio y el 3 de julio. Desde la administración municipal hacen un balance general de esta populosa celebración. En el marco de la programación de las tradicionales fiestas del caciquetoné 2023 podemos decir sin duda alguna que nos deja un balance positivo ya que pudimos llevar a feliz término cada una de las actividades programadas para las fiestas. Agradecemos desde la Casa de la Cultura Luis Hernán Vázquez Duque y desde la administración municipal Urraón Campo Seguro para la Paz a cada una de las personas que se vincularon en los eventos ya sea deportivo, recreativo, cultural o social. Las horas de inicio fueron las pactadas, fueron acordes a lo que se había planteado desde el inicio. Así pues que esto denota para el turista, para las personas que observan los eventos un respeto inmenso hacia ellos. Es de resaltar el comportamiento general de propios y extraños. Pese a las grandes aglomeraciones en las diferentes actividades, al final los protagonistas fueron la cultura y la alegría.